Santiago Aguilar y Luis Curidi, alias La Cuadrilla. Dada su peligrosidad, cambian de identidad constantemente. Orden de busca y captura por haber dirigido su primer largo. Isabel Coichet, bajo su aspecto angelical, se esconde una mente depravada. Especialidad dirigir películas sin subvención del ministerio. Kevin Smith, empezó atracando supermercados y acabó por rodar un largometraje en uno de ellos. Su película cuenta con el agravante de haber sido filmada en blanco y negro. Daniel Calpalzoro. Hasta ahora su historial se centraba en delitos menores, cortometrajes, videoclips y trabajos para Canal Plus. Orden de busca y captura. Carmelo Espinosa. La expresión de su rostro lo dice todo, sin comentarios. Robert Rodríguez. Además de dirigir, produce y escribe su primera película, Reincidente. Su mayor delito, el éxito comercial. Cuando caminaba me acercaba una tortuga, como yo caminaba en la carretera. Todos han sido puestos a disposición judicial acusados de organizar una operación a gran escala. Para empezar, se les interrogó sobre sus actividades pasadas. Pues nada, yo empecé haciendo cortometrajes en 16 milímetros, muy baratos. Y luego hice algún vídeo musical de los Ronaldos para ganarme la vida y alguna pieza para Canal Plus. Pues tenía fotos, las recortaba, las pegaba y las filmaba en Super 8. O sea que, yo le llamaba animación. En un pequeño videoclub, educó su gusto cinematográfico Kevin Smith antes de enfrentarse a pecho descubierto a la dirección de su primer largometraje, Clerks. Antes de hacer seis cortos en 35, habíamos hecho como 30, 30, sí. Super 8 y pues sí, una larga carrera delictiva. La realización de cortometrajes está tipificada como delito menor. Sin embargo, las malas influencias que siempre han rodeado a estas producciones acaban empujando a los cineastas incautos por un camino mucho más peligroso, el largometraje independiente. Pero cuidado, el corto no es la única vía de acceso al largo. Pues nada, me puse a hacer publicidad y videoclips y eso es lo que he estado haciendo hasta ahora. Dibujante de cómics y director de Super 8 desde su infancia, Robert Rodríguez obtuvo varios premios con el cortometraje Bethead. Sus actores, sus propios hermanos. Se investigaron sus motivos para rodar un largo. La idea surgió a finales de 1971 en Granada, porque yo soy de Granada, ¿no? La idea de Justino surgió un jueves a las 4 de la tarde. No, no, no fue un jueves, fue un miércoles. Pues Salto al vacío nació como una necesidad muy grande de hacer una película. Teníamos la idea de hacer una película con bajo presupuesto para vender la película en el mercado de videos mexicanos, para practicar y aprender cómo hacer películas nosotros mismos. Yo había trabajado en un supermercado durante 6 o 7 años. Cuando decidí hacer una película independiente, me di cuenta de que nadie había hecho nada sobre estas tiendas. Cuando estaba haciendo películas cortas, sin mucho dinero, y estaba ganando premios, estaba pensando que, ¿por qué no...? ¿Por qué es demasiado trabajo y dinero para hacer una película? No, realmente no es mucho trabajo. Quiero hacer una película más larga, como el mariachi. Teníamos la idea de que con un poco más de esfuerzo y un poquito más de dinero, pero prácticamente por el mismo dinero y con un poco más de esfuerzo se podía hacer un largo, y que la respuesta era otra que a la de un corto, que digamos que muchas veces se queda ahí en el puro limbo del cortometraje. Un año antes de Clerks, Robert Rodríguez había hecho el mariachi. Uno de sus consejos fue, toma nota de todas las cosas a las que tienes acceso e incluyelas en el guión. Yo tenía acceso al supermercado porque había trabajado allí. Así que pensé, tengo un supermercado, voy a escribir una historia que gire en torno a este tema. Ahora, dos años y medio, escribí un guión de cosas que nunca te dicen y ahí empezó el verdadero problema, porque cómo hacer una película en otro país, con actores a un determinado nivel, sin dinero, sin ayudas oficiales. Tenía un guión escrito y lo hice, vamos, fue muy sencillo. Se estudiaron exhaustivamente sus redes de financiación. Si necesita alguna cosa, ya sabe dónde está. Sí, algo quería pedirle. La película la ha producido de productora, que es Aguizareta, que es una productora que produce spots y videoclips. Y nosotros, pues con el dinero que hemos ganado todo este tiempo, pues todas las ganancias de la productora, somos tres socios, pues lo hemos puesto en la película. Así, venga. Yo no me preocupé del dinero. La verdad es que no me he preocupado nada del dinero. O sea, tuve la valentía, digamos, de meterme en un proyecto que sabía que tenía muchas probabilidades de no terminarlo. Pero bueno, asumí el riesgo y conmigo lo asumieron todos los actores y todo el equipo. Y a medida, claro, porque creíamos todos mucho en el proyecto, entonces sabíamos que cuando empezásemos a mover las imágenes íbamos a encontrar a gente y es lo que pasó. O sea, que tampoco fue... No me rompí mucho la cabeza. Tomé la decisión en dos días. No estuve un año pensándomelo. No hipotequé nada. No era un... O sea, yo soy un director de cine. No había hecho ninguna película, tenía que hacerla. No era como una cosa sin más. Muy natural. Cómplices. Naywan Inri. Actriz sin antecedentes. Como dice la copla, cuatro puertas hay abiertas a quien no tiene dinero. El hospital y la cárcel. La iglesia y el cementerio. A propósito, ¿quién paga esto? Lo honesto ya te digo, fue un crédito y es un tema muy arriesgado porque es un crédito contra un piso, contra una casa o contra tal. Y ese tema, ese dinero hay que devolverlo. Pedimos una subvención para el Ministerio de Asuntos Exteriores. No, de Cultura, perdón. Y no nos la concedieron. Nos vieron que no era un proyecto así rentable y fiable. A la tercera, sí, nos la concedieron. Y nos vieron 15 millones. Cómplices, Pera Ponce, actor, antecedentes, amo tu cama rica, alegre manontropo, picnic. Teníamos miedo de pedir ayuda a la gente. Pensábamos que cuando leyera el guión, su reacción sería, son 120 páginas de chistes de capullos en supermercados. ¿Y quién iba a darnos ayuda para eso? Pensar en pedir ayuda nos ponía nerviosos, así que no lo hicimos. Pues parece que, no sé, sin la ayuda del papá Estado, pues no se puede hacer cine, ¿no? Y, bueno, dado que los pasillos de papá Estado, pues tampoco los conocemos, pues no sé, tenemos puesto todo lo que tenemos en la película. Todos nuestros recursos financieros, humanos, no sé, todo. Nomás me quedan unos cuantos pesos. ¿Dinero, dinero? ¿Cómo me acuerdo yo de...? ¿Dónde salió la pasta? ¿De la pasta? Pues yo no me acuerdo. Es que la pasta... Es que es una cosa que no se puede... Pero, bueno, a través de amiguetes y eso, ¿no? Es que es un dinero que no... ¿Cómo me ha dado la verdad de dónde han salido y eso, no? No sé si es bueno comentarlo, ¿eh? Inmobiliaria, narcotráfico... No sé, algún tráfico de armas. Mi padre me ayudó un poco. Carlos vendió un pedazo de tierra que se le dejó a su padre. Y yo gané 3.000 dólares en un mes. Estás internado en el hospital sin poder salir. Ellos usaron hombres saludables y jóvenes como yo para prueban esas medicinas. La medicina... La mía era para reducir el colesterol. Tenía varias tarjetas de crédito. Cuando empiezas una película independiente suelen decirte que tengas muchas tarjetas de crédito. La mayoría de la gente financia parte de sus películas con sus tarjetas. Pensé que no había ninguna razón para hacerlo a medias. Mejor lo hacía del todo, sobre todo si mantenía la película por debajo de los 30.000 dólares. Tenía 10 o 12 tarjetas y sabía que mi límite eran unos 30.000 dólares. No necesitaba dinero en efectivo. Podía ir tirando de las tarjetas sacando dinero por adelantado. Yo no quiero tener más dinero, ¿no? Yo estoy teniendo un poquito más de dinero. Pruebas adicionales. El dinero gastado en un solo segundo de Jurassic Park resultó el mismo que el invertido en rodar todo el mariachi. Se descubrió un número alarmante de personas implicadas. Más o menos cada uno del equipo, Flavio por un lado, Chepe por otro y nosotros por otro pues a hablar con los que habían colaborado con nosotros con los cortos, por ejemplo, que todavía quedaban algunos amigos y Flavio a los suyos y tal. Entonces más o menos un poquitín pues con amistades y demás. El equipo técnico, bueno, en el colegio yo conocía a bastante gente que era aficionada al cine y me dijeron, pues cuando hagas una película pues entra conmigo, ya, que tenemos medios. Y bueno, pues a los amigos y de segunda mano el operador, ¿no? El operador, sí. No tengo, no utilicé el amiguismo para rodar la película utilicé el guión, a la gente le gustó mucho el guión y sin conocerme pues confiaron en mí básicamente. Son gente, son profesionales que se dedican al medio, ¿no? Lo que sí hice es, digamos, hice jefes de equipo con gente que había trabajado en cine pero que no habían sido nunca jefes de equipo, ¿no? El director de fotografía no había sido director de fotografía antes. El operador de Steadicamp no había hecho Steadicamp para cine. El director artístico no había sido director artístico en ningún largo. La montadora lo mismo. La jefa de producción lo mismo. Digamos que todo el mundo subía un peldaño. O sea que a la gente, aparte de que les gustaba mucho el guión ni querían trabajar y estaban dispuestos a trabajar por poco dinero en un principio, en caso de que no lo hubiera, que no lo había, pues también estaban, digamos, que aprendiendo, ¿no? Un paso más en su profesión. Tener poco dinero en una película, por un lado, te obliga a veces a cometer errores absurdos, como por ejemplo, el equipo técnico no era, no sé, que era una pandilla de desarrapados de Seattle, pues el día que tuvimos grúa, los dos tíos, los dos maquinistas que la llevaban, se emborracharon en el pueblo y no volvían a encontrarlo. Y entonces, claro, era el día que era como para enseñar, ¿no? Que yo, vengo, va, va, con policía, las sirenas, la... Pues ese día, pues como no teníamos la grúa, no os enseñó. Y eso era todo. Éramos un equipo de cuatro personas. Yo, Scott, David, Edd. Hubo otras personas que aparecían de vez en cuando, como mi amigo Vincent. Venía a veces para echarnos una mano montando cosas, o lo que fuera. Y mi amigo Walter, que terminó siendo más parte del reparto que del equipo, porque cada vez que había un papel sin atribuir, pensábamos que ya iríamos encontrando a la gente, cosa que nunca conseguimos. Cada vez que estábamos listos para rodar y nos faltaba a alguien, llamábamos a Walter. Y le poníamos una gorra y un abrigo. Interpretó el señor de los huevos. Y de repente faltó otro actor. Y le pusimos otra gorra distinta y una barba en el pelo. Y parecía un señor con canas. E interpretaba al señor del principio que quiere comprar cigarrillos. Luego había el papel de una mujer, la que se cabrea cuando Randall está leyendo la revista pornográfica. Teníamos una mujer, pero en el último momento no quiso actuar. Dijo, esta película es una guarrería. Así que pensamos, joder Walter, ven aquí. Se puso mis gafas y otro abrigo. Los principales responsables del mariachi son Robert Rodríguez, director, productor, director de fotografía, cámara, operador de Steadicam, foto fija, montador, editor de música y sonido y encargado de efectos especiales. Carlos Gallardo, protagonista del mariachi. Además hizo las veces de productor, director de producción y maquinista de grúa. Comparte con Robert Rodríguez los efectos especiales. Roberto Martínez, ayudante de producción, maquinista de grúa, junto con Carlos Gallardo. También hace el papel de recluso. El tema, mariachi solo, ha sido compuesto e interpretado por Álvaro Rodríguez. El tema de amor, por Cecilio Rodríguez. Entre los hombres de moco, Jaime Rodríguez y Alfredo Martínez. El abogado de producción fue licenciado Francisco Martínez. Otros Martínez, Reynol Martínez en el papel de azul y Fernando Martínez como uno de sus ayudantes. Soy el tercero en una familia de diez, entonces mis hijos, mis hermanitos y hermanitas eran mis actores. Entonces, ya quiero hacer más películas con ellos. Tengo tres hermanas y dos hermanos y dos tíos en el mariachi. Tengo equipo y actores gratis. Los actores, desde luego, sin la implicación de los actores, sin la confianza ciega absoluta que han tenido en el guión y en mí, realmente en la película. Cosas que nunca te dije, nunca se hubiera hecho. Cómplices, Lily Taylor, actriz, antecedentes, preta porter, el sueño de Arizona, Mystic Pizza. Lo que me gusta de algunas películas de bajo presupuesto es que los riesgos no son tan altos. No estás obligado a recuperar tanto dinero. No hay presión y puede ser un poco más original. Como en la película de Isabel. Es su película. Puede que no le gusta a todo el mundo. Muy bien. Incluso puede que sea mejor así. Porque es una película muy personal. La he hecho de manera que tenga sentido para ella, sin tratar de complacer a todo el mundo. Las cosas que están pasando en el mercado independiente son mucho más interesantes porque hay personas haciendo las películas que quieren hacer, que tienen sentido para ellas. Son personales. Por eso creo que los estudios tienen miedo de películas como esta, porque no pueden encasillarlas fácilmente. Así que no creo que hagan nunca un largometraje como este. Todos los actores han cobrado exactamente lo mismo por día, que es lo mínimo establecido por el sindicato, que es, no sé, como 5.000 pesetas. Una cosa totalmente simbólica. Pruebas adicionales. Por dos horas de trabajo Tom Cruise cobra unos 50 millones de pesetas. Entonces, no sé, yo creo que los actores funcionan por dinero. Los proyectos que suelen salir adelante son los de la gente más o menos conocida, ¿no? El riesgo de que fracase un proyecto de alguien desconocido es muy alto y no sé hasta qué punto te interesa, ¿no? Meterte o no meterte en algo que puede salir o puede no salir porque es un montón de energía. Un montón de desperdiciar. Pero yo le vi a él que era lo que me hacía falta para, pues bueno, ratificar que eso iba a salir adelante, pasaba lo que pasara. Entonces, nada, la solidez y tal de este hombre. Lo más complicado fue obtener información sobre sus métodos de trabajo. Se llama cine independiente. Sin dinero y sin cargos y sin personas que te hablen. Lo que pasa es que estar muy solo es un problema del cine independiente, que estar muy solo. Yo he sido el hombre orquesta directamente. Que va con el bombo, con la trompeta, con todo, ¿no? Rodamos toda la película en 18 días. Eso sí que parece que es complicado. Pues no. Lo rodamos en 18 días y nos sobró un día. Calcula, a ver. ¿Un día de rodaje? Sí. Pues mira, te abraste. Rasta, rasta. 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 Yo lo que pienso es que, no sé, rodar una película como la hemos rodado nosotros en cuatro semanas es una locura. Nosotros hemos rodado en cuatro semanas, que era un tiempo a todas luces ajustado, pero, bueno, pero suficiente. O sea, que... También es que somos espartanos, ¿eh? Que tampoco nos gusta el derroche de planos ni derroche de tomas para hacer una cosa. Es decir, que eso a lo mejor es que hemos nacido ya en un momento en que eso es imposible y lo aplicamos. Y entonces, por mucho dinero que hubiéramos tenido, pues a lo mejor no hubiéramos hecho 20 tomas de cada plano. Nos gusta hacer muy pocas, lo justo y los planos justos para contar la historia. Pero, pero un poco, no sé, un poquito más de tiempo, nada más. Lo que pasa es que ruedas muy rápido, o sea, porque la cámara 16 enseguida, paf, no me ha sacado una secuencia y ya está montada la otra, ¿no? Entonces, pues te da... Tienes que estar muy ágil y muy despierto durante el rodaje. Luego ya no, pero durante el rodaje es trepidante. Si tienes 12 horas en una reflexión y tienes 6 secuencias, pues llega un momento que, no sé, por mucho que hayas planificado, por mucho que hayas hecho, pues es que eso no se puede, eso tienes que sintetizarlo de una manera, entonces te obliga a ser mucho más directo, claro, sintético y sencillo. Pruebas adicionales, Instinto Básico tardó en rodarse 13 semanas. Detrás de mí está el auténtico supermercado de Clerks, parada rápida. Dante está tumbado aquí y Rando está sentado aquí y están teniendo esa discusión hacia el final de la película sobre la vida y sobre si Dante tiene suficiente iniciativa para ponerse en marcha. Esta es la puerta del refrigerador de donde sale Kathleen después de tener relaciones sexuales con el cadáver en el principio del tercer acto de la película. Y aquí en esta esquina es donde tiene lugar la pelea, aquí justo detrás de esta estantería. Y aquí están los dos sentados debatiendo como siempre sobre si Dante se pone en marcha o no. En la película hay varios planos secuencia en la rulota y en la escena con siete actores con tiros con muertes con de todo que dura cuatro minutos y es un plano y eso es un plano cámara en mano. Esa cámara en mano no es que fuimos ahí a ver qué pasaba está todo coreografiado ahí no se utilizó el Steadicamp porque hacía falta más realismo a la imagen tenía que moverse más y también porque era un espacio demasiado pequeño y no se podía casi ni entraban los actores el cámara y el ayudante el sonido casi no entraban en el espacio ya te digo no hace falta si tienes los aparatos mucho mejor pero puedes hacerlos sin tenerlos. Filmé muchas escenas de acción muchas tomas tengo muchas muchas shots la película es quería filmar las escenas de acción no solamente con una toma y los hombres corriendo en la calle quería poner la cámara en diferentes locaciones y entonces filmé más filmé casi tres veces más que necesité para hacer la película más simple pero es la energía que quería poner la película mmm riquísimas consideramos que era importante que la gente comiese para poder acabar la película no que comiese bien solo que se mantuviese de pie como para poder sobrevivir comíamos al principio bocatas de mortadela al final bocatas sin la mortadela Carlos y yo estábamos comiendo en la casa de Carlos su mamá estaba cocinando como siempre cuando estuvo en la casa de Carlos y después de almuerzo filmamos con otros actores y antes de cena ellos salieron y otra vez Carlos y yo fui a su casa para comer la comida de su madre entonces comimos muy bien durante la filmación nosotros no sé nosotros Carlos y yo rodamos en un supermercado así que no hubo problemas cuando alguien tenía hambre decía pásame unas galletas de higo estaban allí mismo acabaron confesando como habían conseguido introducirse en el mercado nuestro planteamiento digamos de ahorro era rodamos en en super 16 que permite el hinchado a 35 en condiciones medianamente normales hacemos la postproducción en vídeo nos ahorramos todos los copiones y tiramos una copia y vemos el pasado y es lo que queríamos tener tener una copia de la película nada más lo que pasa que luego pues la película se vio gustó funcionó y entonces entró la distribución y dijo vamos a hacer copias vamos a hacer copias no la llevé a ningún festival la vinieron la vieron ellos y se la llevaron ellos realmente no ni siquiera estaba acabada o sea estaban haciendo la selección en España los del festival de Berlín y vieron esta junto con un carro de películas más 1995 salto al vacío se exhibe en el festival de Berlín despertando el interés de crítica y público lo mejor es un festival es la ventana que nosotros queríamos llegar para enseñar la película porque es el único medio que tienes para enseñarla para que se vea 1994 Justino se presenta en el festival de Sitges y consigue el premio a la mejor película Miramax la compró en el acto en la última proyección en Sundance tras lo cual ganamos un premio estuvo fenomenal 1994 Clerics gana en el festival de cine independiente de Sundance la publicidad de la película está basada en la película eso sí está en el guión por ejemplo la cabeza la cabeza rapada las letras detrás eso es en el guión es lo primero que está escrito es el primer párrafo la idea que tenía yo como sabía que iba a tener que hacer la película con poco dinero era concebirla no solamente como una película para contar una historia y unos personajes sino también con una imagen con una imagen que de por sí te sedujera eso ha sido fundamental claro en la promoción de la película hay mucha gente que ha ido a ver la película por el póster que tiene Columbia Pictures compró la película de video y ellos querían poner la película en festivales y les dije realmente no tengo un film print solamente es de videos ellos entonces ellos pagaron para hacer un blow up en 35 milímetros con mi película entonces yo no tenía que gastar nada para hacer un film print ellos los distribuidores hicieron todo eso 1993 Columbia Pictures distribuye mundialmente el mariachi a partir del gran éxito obtenido Robert Rodríguez dirige la segunda parte con Antonio Banderas como protagonista y contando con un gran presupuesto cuando vi la película en Berlín el segundo día no la vi entera vi un trozo la sala estaba llena sonaba de puta madre la pantalla era grande y fue un subidón la mañana del estreno fue un domingo el 3 de octubre del 93 nadie se presentó había 10 personas pues estábamos ahí los dos y vimos la reacción de la gente que gustó y tal y bueno ha sido lo mejor que nos ha podido pasar a nosotros me ha gustado sí porque además trabajo en el inserso y sobre todo la figura del asistente social me ha hecho mucha gracia los premios más importantes son del público porque ellos pueden decidir qué es la más entretenida o la más divertida o la más importante para ellos y esperamos que este escibar pues que empiecen 20 30 salas 40 salas 60 salas yo lo que desde luego lo que aspiro es que cuando la gente vea cosas que nunca te dice salgan no sé salgan sabiendo alguna cosa más poco no sé un par de cosillas más sobre ellos mismos y sobre los demás y sobre el amor y sobre las relaciones creo por último se les preguntó si tenían algo que añadir yo creo que si una persona tiene que hacer cine hace cine con dinero sin dinero como sea hay que tener la necesidad de hacer cine cualquiera puede hacer cine es así de sencillo y a la gente que tenga la necesidad que la haga eso ocurre una vez al año una vez al año de repente un director desconocido sale de la nada y tiene éxito nunca crees que te pueda pasar a ti esperas tener esa oportunidad una entre un millón pero no puedes estar seguro de manera que cuando nos tocó fue un shock es curioso lo rápido que te adaptas cada uno hace un poco lo que puede y lo que le viene en gana si ya han arruinado a sus familias como pasó con nosotros que ya no teníamos herencias que pulir pues al final hay que caer en esta cosa de la mendicación ni familiares que matar claro un poco pero con el perro y las armas estoy preparada para el futuro si quieres hacer una película no es no necesitas mucho dinero o equipo o o es es fácil totalmente entonces sin más quiero que quiero inspirar a la gente a hacer sus propias películas si quieren porque es posible no es es trabajo pero si gusta si gusta la película el trabajo no es mucho no es un reto muy grande caso no resuelto no es mucho no es mucho no es mucho